Ahora, haciendo referencia a cómo le va, doctor Julio González Cabello, le saludo. Haciendo referencia un poquito al jugador afectado, la platilla de Cana. Él está aislado ahora, haciendo acción un poquito al hecho en sí. Le tomó por sorpresa. ¿En qué momento se percibió esta situación en cuanto al control a cada uno de los jugadores de Olimpia, doctor Romero? Sí, bueno, en realidad, Julio, buenas noches. Y el caso este de este atleta es muy particular, porque él estaba sintomático, ¿verdad? Y fue realmente una sorpresa bastante desagradable para nosotros de que uno de nuestros componentes del grupo que está siendo manejado dentro de un protocolo estricto pueda aparecer con este indicio de contagio. Entonces, bueno, a partir de ahí tomar todas las medidas y recabos y ver también la trazabilidad de esta situación para poder entender todos los contactos más cercanos y todos los que tuvieron más factores de riesgo por tener relación más directa con él, ¿verdad? Tenemos que seguir. Nosotros sabíamos de que esta posibilidad existía y en un porcentaje bastante elevado, ¿verdad? A partir de aquí tomar la medida que ya habíamos preestablecido y, bueno, en seguir, la competencia debe continuar siempre y cuando se den las condiciones de seguridad. De verdad, para ello nosotros estamos tomando todos los recaudos y de inmediato se van a hacer otra vez los testes y todos aquellos que puedan demostrar que no están 100% libres de esta posibilidad de contagio van a habilitar a nuestros testes para que sepamos quienes no están enfermos y puedan seguir compitiendo. Ahora, doctor, en estos casos el protocolo indica que ese jugador tiene que ser separado, por supuesto, aislado totalmente, se van a hacer las muestras con los posibles, digamos, compañeros que tuvieron contacto con él y algo importante también, mañana Olimpia no va a poder practicar, no va a poder trabajar esperando su partido del jueves, o sea, del miércoles. ¿Se tendrá un parate también en las actividades de los trabajos grupales que se está haciendo, verdad? No, JJ, se van a hacer bien temprano por eso las pruebas para tratar en el transcurso de la tarde de tener ya los resultados y avalado con estos resultados si fuese un tono negativo, posterior a eso se haría el entrenamiento en últimas horas de la tarde. Ah, correcto. ¿Lo van a hacer entonces rápidamente? O sea, ¿van a tener los resultados muy rápidos entonces? Sí, eso es lo que se va a intentar.